El titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, confirmó este miércoles que la variante Omicron circula en el país desde finales de diciembre. Clínicamente hay evidencia y confirmación de Omicron desde finales de diciembre y esto nos permite definitivamente tomar medidas y decirle a la población vamos a fortalecer la estrategia de vacunación. Alaví señaló que se están recolectando la mayor cantidad de pruebas PCR para saber si el predominio de la variante Omicron está sobre el resto de variantes de preocupación. En El Salvador fueron confirmadas las variantes alfa, gamma y delta. Las pruebas serán enviadas a un laboratorio de Panamá, según dijo el martes el funcionario. En lo que va del 2021, el país pasó de registrar 27 casos oficiales de coronavirus el 1 de enero a 307 el día 13, fecha de la última actualización de datos en el sitio gubernamental. En estos 13 días, El Salvador ha registrado 1.566 casos positivos respaldados con una prueba de PCR. Este súbito ascenso de los contagios diarios ha puesto al país a niveles similares a los registrados en enero y octubre del 2021 y agosto del 2020, sin que las autoridades de la sanidad pública hayan señalado que se trata de una cuarta ola de casos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.